CDMB Finalizó la séptima jornada de recolección de residuos post-consumo en Bucaramanga. La CDMB cuenta cuál fue el balance de esta importante jornada ambiental. Bueno, en esta séptima jornada de recolección post-consumo que desarrollamos entre el primero y el 2 de noviembre, en este punto concretamente de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, se recogieron más o menos 3 toneladas de residuos post-consumo. Podemos resaltar que tuvimos más o menos 27 a 30 empresas que participaron en este proceso y que de una u otra manera mostraron su responsabilidad social ambiental y su irresponsabilidad social empresarial. Podemos precisar que la mayor parte de residuos en termos de porcentaje, podemos decir que fue más o menos un 50-52% de RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En segundo lugar tuvimos un tema de llantas usadas que tuvimos que desplazar hasta García Llanta, que es el punto donde deberíamos entregarlas. Y en tercer lugar el tema de medicamentos vencidos, ya sean de uso humano o de uso veterinario.